hola chicos como están las veces pero todavía y mire quitamos una vez más según el lanzo viral y bueno continuamos con nuestra aventura ese señor después de la locura fue la cueva de los espíritus bueno toca el triple cacería hoy recuerden que nos quedamos sin recursos pues nos quedamos sin recursos nos quedamos sin armas todavía nos quedamos con algo algo que de verdad puede que nos sirva más adelante pero igual hay que ir a buscar material esto que le pasa que está como liberando ah es que el sol está hacia allá o la luna no sé bueno el personaje siempre tiene hambre y sed cada vez que voy a hacer el vídeo ahora está necesitamos seis cueros de piel perfecta cuero trabajado en este caso se llamaría como que se llama esta vaina cuero fuerte o sea necesitamos seis cueros fuertes para terminar este que está aquí o subirlo mejor dicho que es lo que nos está complicando cada vez que busco hierro cada vez que busco cromita lo que sea se llena entonces necesitamos subir este para el nivel 5 vamos a hacer la triple ya saben que es lo de ahorita esta el árbol de que es fresno y tenemos encima nos vamos a llevar el carro moto para allí para acá como locos sí pero también necesitamos cambiar esto son las seis que necesitamos nos llevamos esto así nos llevamos el carro moto tal cual no tenemos los materiales sólo falta esto ponemos una de esta este y ya está digamos siguiente se hace una de percasería conseguimos un poquito de moneda subimos un poquito la furia o normal entonces lo que podemos hacer es lo siguiente hacer estas de aquí no sé si irme directo a vos que a ensinar como quedamos la vez pasada a ver si funciona y nos conseguimos la caja de una vez vale una porque igual tengo que bajar el carro moto así que estoy jodido vale con esto creo que no gaste mucho tampoco en que la primera siempre se gasta después aquí hay de aquí aquí el carro moto sea que ahí así como si no conseguimos carro con se muestro las piezas pues lo vamos a dejar allí en este caso sería la caja fuerte con historia de fin sería genial que lo consideramos la primera que pasó aquí que pegamos de que pega tuve que guardar las botas estas de 20 por ciento porque no tenía otra entonces llevan a no perderla vamos a guardar ya la guardé dedicado como recuerdo ya que hace que me salga él el plano o el tubo pues podemos construirlas pero ahorita no pueden hacer que un suscriptor me estaba preguntando que que es un emulador el emulador es para aquellos que no tienen celular o tienen un celular mucho tocho o malo en este caso con el que está pasando aquí cuando algo aquí que no me gusta como pega esta vaina no estabas tú no te pongan la peluca ok tengo un nox abierto doble ahí no me hace que yo estoy revisando esos muertos cuál es el objetivo que es lo que íbamos huma nada 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 buscamos por aquí el mapa se muere el señor ah entonces se pueden matar con otro tipo de armas yo lo que pasa es que estoy usando esta por ya para qué si me puedo usar otro obviamente gasto menos recursos pero aquí me voy a los seguros si eres tú una 10 si pero es bien debes no me voy a votar el... usamos esto el mapa no creo que me salga ya la caja fuerte así que no importa no pasa nada eso quiere decir que la caja está allá abajo no hay una posibilidad de que esté allá abajo seguro me ha todo confiado bueno aquí vamos a ver si no sale por favor esto está bien este tampoco tiene nada esto no tiene nada esto es que tienes cuero no estoy escondido no estoy escondido que mala suerte cada vez que traigo el carro moto nunca sale pero cuando no me lo traigo sale la caja ¡ay! esto está aquí vamos bótala 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 vamos bóóa bóóa bótala bóóa bóó a báfala bó te vas bó a báfala bó a bó ho a bó o por qué no extraterrestre bó a bátala bótala v buraya bó a ver si corremos con esos claro porque no más que ahí se cambiamos porque el lado cualquier cosa o no si no bajamos el chiste dejar el carro en moto ya abajo porque no tengo tengo cromita y tengo que buscar pero que tengo que reparar las otras cosas ya saben sube un poquito de bebida le digo el comecaballo y se lanzan para acá lo que no me cuadra mucho es que si no tengo mucho comecaballo creo que si me va a alcanzar esperemos que sí la energía en este caso o la comecaballo en el caso de está pasando algo no me cuadra no sé qué pasa no sé qué ha pegado bueno ayer se dieron cuenta el nivel 8 la cola de espíritu no está fácil que no se vuelvan locos porque si no hay que ir con bastantes lemas bueno más o menos me gasté 6 6 con suerte pues se ve que me salieran el arma le dieron muchos críticos por eso fue que gasté menos de lo normal y es obvio que esto pasa así pero el caso desde la otra línea mientras más críticos peguen menos balas voy a usar menos arma voy a usar obviamente pero eso es cuestión de suerte no no uno no coño pero qué está pasando aquí como que no es mi día que no vaya a temblar a ver está el agua está eso nunca lo olvidaré sí 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 nada me falta igual dos de acá así que tengo que igual dar el doble vía el problema es llevarse el carro moto que es impredecible muchos se quedan porque van a lugares o zonas del bosque freno o bosque de arce y consiguen cajas sin querer como he dicho consiguen cajas y correr con la mala suerte de no tener el carro moto entonces tú dices bueno pero qué pasa aquí hoy está bien 4 17 nos vamos bien pero porque no ni siquiera sabe que hace recompensa por ir corriendo como siempre sale por el rato por aquí por aquí un niño mira los rolos lo reventé a ver si a este lado hay y dos más tres como vamos a soltar 2 pues uno y dos dime que si dime que si dime que si 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 bien vale bien tengo que volver con esta porquería que no tiene nada porque hay es puro bicho raro hay más necesitamos más zonas de estas unas zonas así como esta que tú puedas entrar tranquilamente y consiguar este tipo de eventos la foto que yo publiqué estos días a pesar de que la gente de Waisland me contestó que era una nueva zona pues si si es una zona pero será que nos devuelvemos para acá vamos a darle para ver le vamos a comer al caballo que si no me sale me da rechera vamos a ver vamos a ver vamos a ver todo posea por la caja fuerte cuando me gasto tanto lo que no tengo es avena de todas maneras si me sale las dos piezas obviamente en este en esta vuelta me va a tocar ir a casa como sea porque tampoco quiero gastar no se porque no le puse la avena al tipo es buscar la avena montársela al caballo y listo o sea tampoco es que voy a gastar tanto oye pero esta suelta como bugeado son días mías se me bugea a mi sol yo creo que se me bugea a mi sol siempre miren la furia está subiendo echa la loca matando a los gigantes se sube rápido aquí está vale damos una vuelta pero si conseguimos la caja dale la vuelta dale la vuelta coño que peo dale la vuelta dale la vuelta dale la vuelta dale un carro eso viejo aquí no importa la furia está subiendo casi igual coño que peo hoy hoy el moldador se puso pero fue que cerré el emulador y el seguro se quedó otro abierto y me está dando feo pero no me doy cuenta porque es que eso se ve solamente en el administrador de tareas ok tenemos los dos bien vamos sacamos el carro moto hasta aquí si porque es que tengo que llevarlo para allá ok buena suerte que rollo que rollo que rollo pensé que iba a poder sacar la caja fuerte pero es que no no sé no corrí con la suerte de de conseguirla la segunda vez que lo hago y no me sale es raro vamos a buscar la vena y nos vemos en el segundo boss como el segundo boss se vamos a matar a estos tipos no saben tutu listo ya está listo nos vamos que no era mucho tampoco lo que hice fue en sí meterle más avena y en el duenedim mientras busque la avena esas cosas me puse a ver una publicidad el chiste de la publicidad es para aquellos que no conocen la no sé no sé el truco el truco es elegir un lugar lejos al que vas a ir ejemplo si estás aquí y tienes 20 de energía en el caso mío que tenía como 20 de energía una cosa así tú eliges el último lugar y le das a correr hasta allá obviamente te va a hacer la publicidad como no tengo la energía no le vayan a dar ahí porque si no se van a mandar hasta aquí el chiste es darle antes del puntaje de 81 ejemplo si tienes 60 y le dan aquí 81 ven el vídeo y si suman 60 más 15 son 75 no va a correr el caballo hasta allá o el personaje hasta allá porque no tengo 81 tengo 65 tendría 75 entonces te va a ahorrar se va a sumar 15 más te queda 75 en este caso y pues vas a poder eh moverte tranquilamente otra vez casi casi en 100 que es lo que quiero explicar esto nos llevamos el carromoto hasta bosque de de verga este ves bosque de fresno bosque de verga esta pegada bosque de fresno aquí pues ya así y así que hago yo bueno aquí estoy en 38 me pongo que voy para acá obviamente no tengo a ver aquí aquí y le veo el vídeo se suman 15 y así y más o menos calculo que no me que no me llegue ni pase a la cantidad de energía que me está pidiendo para hacer el recorrido y lo que hago es pues eh ya empiezo a caminar no caminar sino solo a la comida de caballo y me muevo así y ya y ya tengo energía ahí mantequilla pues claro llega un momento que no te da más publicidad y tú dices bueno qué fastidio yo pensé que iba a poder hacer más no y es una manera también de ahorrar avena un poco por un lado ayuda a los desarrolladores porque está habiendo publicidad para ellos y no hay peo o sea no estás haciendo nada malo simplemente le estás le estás diciendo a la le estás trampeando al algoritmo que tú vas para allá pero no vas te desvuelve te vas para otro lado y listo entonces así que eso es un truco sucio no es un truco sucio es un truco astuto astuto o que igual tú gastas la energía pues y al final si se te cae la energía como un pendejo te queda a mí, te hay camino o por ahí tú tienes que gastar la avena uy qué rico los pescados que me estaba pidiendo estos días super donde consigo pescados super porque tengo la caña y no puedo pescar no la caña no sirve por ahora ahora no se puede usar coño me están disparando no joder mira después es porque me traigo la lema porque tú dices usado una más económica ay me estás disparando perro cuando estoy revisando verdad traidor perdido mata todo que no veo no 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 me vean no me vean vamos a revisar a los muertitos oye me gustaría estar que viste un evento que tú oye que estaría verga 300 está pegando la loquita esa que viste un evento así que se estuicen cayendo a tiro que no parecieran estos tipos muertos sabe que ellos parecieran cayéndose a tiro así llegas tú así en pleno pleno tiroteo así como cuando llegas en el ay 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 así como llegas en en esta rocosa esta y matas el tipo y te dice gracias ah pero que ese evento sea real espero que yo deje un lino por aquí no se que a mi me gusta recoger lino porque hay que hacer la tele la baila la baila espero recogerla ya hecha y me ahorro más espacio más trabajo y me llevo menos cosas o sea ese espacio lo puse con otra cosa ay mira lo que hay ahí mira lo que hay ahí Ramón vas a morir Ramón moriste gracias misón no se me inunda no me ha quedado ay si está ya que es hora de cambiar la lema yo sé que se me vaya a romper mira que está caro ahorita no está caro sino que mira la ella lo hace entonces puedo usar ese material para reparar para hacer otra cosa incluso para ir mira caña no se esto me sirve para crear otra cosa o un piso pues nada una pared coño lo que sea acá está bastante eh como se llama vamos a níquel para arreglar la casa de hecho los pendejos nos vamos a reventar el níquel porque los clavos o sea las puertas más que todo yo que tengo un cuñazo de puertas agarre la vaina me moría me moría piche yo pero no agarre el lino ves lo que te dicen lo que te pasa aquí vienes a buscar ahí viene otro tipo una pata coño anda déjame en paz no me entiendo que agarraste esto de aquí que agarraste esto de ahí una semilla verdad yo no quiero semillas te agarre esta de broma ni siquiera la puedo cocinar debería haber una sopa de frijoles pero frijoles solo que agarraste vamos a hacer una cosa aquí que tengo sed gracias este mmmmm me agarraste algún suscriptor me escribió que tu eres Ramón ejejeje oye carótico yo digo Ramón Ramón no Ramón es el muñeco eh se llama Ramón Ramón se llama Ramón Witcher vamos a darle El Witcher el Witcher Bueno, el gato se parió, que viene a molerme la pata, joda, venía justo a tiempo, verdad, sinvergüenza, tienes hambre, la caza de conejo, el poco de conejo en la adilla que hay por ahí, si cae, cae y para, le pegas un conejo, sin querer, carajo, vamos por aquí, no hay nada, no hay nada, no hay cajita, no hay mayday, no hay nada, vamos, bueno, no importa, no hicimos nada que no debíamos, ya tenemos el mapa, yo pudiese irme hasta boscadearse por ocio, pero tendría que llevarme el carro hasta aquí, luego hasta aquí, luego devolverme, no, el carro se puede quedar aquí, vamos a hacer una vaina, vamos a jugar, no la jugamos, la jugamos porque luego se trata de izones, izones, cabezones, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir hasta acá, o sea, acá está 25, en serio, 25 hasta aquí, bueno, el hambre, otra energía, dale pues, uso, nos vamos a boscadearse, y allí nos vamos hasta la ciudad, hacemos el mercado, entregamos las misiones, y vamos a casa, y completamos la subida del almacén, que me va a doler en el alma darle esas 5 piezas, porque recuerden que necesitamos 20 piezas, pero es que no he terminado todavía el almacén, hay que sacar la vaina, hay que sacar, engañada a María Luisa, tú tienes que pagar, y aquí tenemos, hola misón, misón, hágate el señorete, y, el tipo está ahí metido en lo que me ha dicho, pero no te veo perro, salga señor, ahí está, ahí está, te va a esconder, te va a esconder, sí, qué pez, sí, pero repito, viste que me vean, ahora me han visto, oye, cuánto me falta para la furia, ok, ya tiro a estos tipos que están por aquí, eso es el que me da bastante, va a ser Rick, 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 no me llené, mira, un poquito ahí, me falta, hay nadie, salga, salga, ahí está, señor, salga, ahí estamos, ah, viste, subimos la furia, papá, eso es lo mejor que hay, subir la furia, por qué, porque cuando subimos la furia, nos viene el paquetico del alijo de los bandidos, y así, sacamos, unos perolitos, ya sabemos que me van a atacar, es ahí ahora, kilos, vamos a ponerle aquí a este señor, un poquito de esto, vamos a inventar, si no me sale, si no me sale, ya saben que nos vamos para la ciudad, ya como es 34, ahorreremos con la suerte, llegar a la ciudad y que nos alcance la energía, solo veremos en el puesto, no vale, vamos a ver qué es lo que es, yo creo que si llegamos, yo creo que quiero saber si está la caja, acá, pasamos a la caja, por el carromoto, oye, sería brutal, si me saliera la caja, brutalísimo, nos gustaría hasta 50 de avena, por llevar el carromoto hasta allá, apuntados, pero no me va a salir, porque soy un salado, aquí tengo un poco de casita, bolsitas, ay malita, espéten, ya hay gafo también, ese que hago aquí, la vamos a revisar rapidito, si tiene, vainadeta, oye, esto me lo tengo que llevar, hasta pues, oye, pero que suerte, vale, el vicio, el vicio, así, bueno, yo quiero el cuerpo, eso, gracias, porque no me dieron una mierda, ya va señor, quédese ahí, vamos a revisarlo, porque después, se me olvida, si no estamos haciendo nada, para seguir pues, oye, pero no puede ser que un cuerpo, tenga un pedazo, madre, o sea, pichirre, está, lo curando ahí, ya jamás, mira esto eh, eso es lo que yo quería, en la cajita sola, con un choro, permiso, no se añora, oye, ahí viene el perro sarnoso ese, por qué, porque me tienes que ir, morder la papa, por qué, por qué, ay no, no, no se, no no fue, no bueno, pero si el niño que llora, y la mamá que lo pellizca, coño, es que hay algo, que no me está cuadrando, que me está quitando, me quedó un bichito ahí, no, 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 no seas así, por una cromita no, se ha muerto de hambre, por dónde entran estos locos, no por aquí, por aquí, cuando salen tres bolsas, ya no salen, de verdad no salen, no, por aquí, yo nunca he sacado una caja, a ver, mira, olvídenlo, hola lobitos, 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 muerto de hambre, no, yo como que voy todo ese carbón, no hay una sed, un poco muerto aquí, nada, dice que yo vine a buscar la caja y me pongo a farmear, es lo que no quería, no señor, ayayay, no te exige, ves, es lo que yo te digo ¿eh? todo vale más que esto, uuuh, está alto, largo, el mármol bueno ahí hay nueve te lo ganaste, te lo ganaste, te lo ganaste, ya no vamos, ya no vamos, ya vamos a buscar aquí, viene el wendigo y no tengo, no tengo, aquí me pueden cerrar, yo me conozco ya, encierra el wendigo, cuente el palo de agua, me salen los fantasmas, sin antorcha, la viene a morderme la pata, señor, repete, por favor gracias por aquí, por allá, más bueno para el carajo, porque no hay nada, al menos nos llevamos unos nos llevamos un larice, bueno nos vemos en la ciudad y luego vamos hasta la casa a armar el ranchito, vamos a la ciudad, hay que meter un poquito de avena a la vaina porque si no imagínate tú, entonces vamos a la comerciante de aquí, ya saben que tenemos que hacer lo del cuero, ya se me atacaba, no me pongo la inventa, uy ya va ya va ya va señor, repete, me había cagado ya pero es que eso es no lo que yo digo, llenas de peroles, la verdad que conseguí ya de esto, debía estar cuatro, mira necesito un espacio nada más que me parece raro, no, aquí tenía yo espacio ya tenemos las seis, era lo que necesitábamos, necesitamos más de eso, ahorita conseguimos diez que tenía en el bolsillo del buzón, aquí hicimos sesenta y cinco más esto, ciento ochenta más cuarenta y cinco son doscientos noventa monedas entonces lo que hacemos es irnos directo a casa y terminamos por hoy, lo que hacemos entonces es completamos aquí, vamos a agarrarlas a los dineros porque ven que hemos hecho por lo menos 190 y aquí ya casi estamos en casi tres mil, a ver si esta vaina se desboguea, perdón, aquí está cuarenta y cinco los diez lingotes que nos sirven para hacer placas, 180, una vez los voy a sacar porque si no se me olvida y este es el huecito que tengo aquí, vamos para allá y con esto pues lo que hacemos es hacemos el almacén, que les dije que necesitamos pues espacio obviamente cuando tenemos mucho en el caso que hice lo del hierro, porque cada vez que llego nunca tengo espacio, nunca tengo espacio para meter nada entonces se está acumulando mucho el mármol, mármol no, el granito y pues es una locura ya que con ese granito, yo sé que tengo que terminar los pisos de afuera pero, y las paredes, pero pero también lo necesito para el mármol, entonces no sé qué hacer, o sea no sé si termina la casa adentro primero y luego darle al afuera, yo creo que es mejor terminarlo de adentro porque igual ya las paredes, ya los pisos están listos, le falta hacer las paredes ya, pero las paredes sigue saliendo caras, aunque no sé cuánto tengo para hacerme unas paredes ahí, yo creo que no tengo placa, las maneras vamos a ver, guardamos todo ya saben, entonces aquí subimos esto, listo, aquí tenemos que estamos listos con esto, igual muchachos espero que les haya gustado el vídeo, denle like, suscribanse, no se han suscrito, comenten, compartanme si podemos hacer una paredes, no creo a intentarlo, creo que no tengo placa, no creo que no tengo granito, que raro, ah porque ya mira eh, cuando obviamente subes esto no tienes como hacer las paredes, la tranca es el almacén, un gran saludo pues y hasta luego